Máquina vending para snacks y bebidas frías de la marca Necta, modelo Snacky Max. Bueno, esto es una Snacky Max. Peculiaridades, ya tenemos el billetero instalado. Nos dicen nada a cambio porque falta cambio. También hay el monedero, ¿vale? Monedero de seis tubos, NRI. El billetero igual. Luego tiene siete bandejas. Tiene una bandeja reforzada, esta en medio. Iluminación LED. Como podéis ver, está muy bien. Así que si os hace falta una máquina así, completita, aquí la tenéis.